Muy buenos días, amigos radioescuchas, bienvenidos a todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070 AM de Radio Estéreo, mi favorita emisora ubicada en Penón Lomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y su herencia para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, quien se encuentra en los controles, a nombre de la compañera Edilza González y de este servidor, Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. Así que vamos de inmediato a ofrecerles a ustedes el estado del tiempo que tendremos para el día de hoy. Bueno, nos indica el estado del tiempo que para esta hora la temperatura se encuentra en 27 grados, con sensación térmica de 32 grados, está mayormente nublada la provincia de Cocle, 10% es la probabilidad de lluvia para esta hora de la mañana, la humedad se encuentra en 87% y el viento sopla a 5 kilómetros por hora. En la tarde, lluvias alrededor de las 2 de la tarde, según lo que nos dice el pronóstico, con 90% de posibilidad de lluvia. Había menos probabilidad, pero ahora pues aumentaron las probabilidades de lluvia para horas de la tarde, así que es probable que se tenga una tarde lluviosa para este 12 de junio. Recordemos que hay una alerta verde en el país emitida por parte del Sistema Nacional de Protección Civil, basado en datos que le proporciona el Instituto Nacional de Meteorología y que es por el paso de la onda tropical número 4, que ya pues hace su incursión en territorio nacional y que se espera pues que en los próximos días esté arrojando una buena cantidad de agua sobre nuestro país. Así que manténgase pues alerta al tiempo, siguiendo las recomendaciones, evitando cruzar ríos y quebradas, porque ya pues lamentablemente hemos tenido noticias lamentables de personas que han sido arrastradas por crecientes. La más reciente de ellas, pues en la comarca Nave Bugle, donde lamentablemente un infante perdió la vida cuando iba cruzando junto a su padre una quebrada, volviendo de la escuela y que lamentablemente pues fue arrastrado por la agua esta quebrada. Bien, a las 6 y 3 de la mañana se dio la salida del sol, el mismo se ocultará a las 6 y 40 de la tarde. Será pues la puesta del sol para el día de hoy. Así que ese fue el pronóstico que tenemos para este día. Muy buenos días, gracias por su sintonía temprano en esta mañana del miércoles 12 de junio de 2024. Les reitero la bienvenida a Opinión Pública en esta mañana que, a pesar de los pronósticos y de la lluvia caída ayer, pues amanece un tanto soleada aquí en la ciudad de Penónome. Muy bien, pasemos entonces a conocer los mensajes y anuncios que tenemos por acá. Para reiterarles que el Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos del IPT Coclesito abrió o abre su periodo de matrículas para el segundo trimestre de 2024. Tienen para premedia, bachiller en comercio. Estamos en la segunda semana de matrículas del 10 al 14 de junio. Segunda semana de matrículas del 10 al 14 de junio. Todavía tendrán oportunidad la próxima semana del 17 al 21 de junio. Quieren información adicional, llamen a la profesora Yorquiria al 64788257, 64788257 o a la profesora Leivis al 69245514. 69245514, Educación de Jóvenes y Adultos en el IPT de Coclesito. No desaprovechen esta oportunidad para sacar adelante su diploma de premedia o un bachillerato en comercio. Recordarles también que continúa el triduo en honor a San Antonio, en la Capilla San Antonio de esta ciudad de Penónomé. Hoy miércoles a las 6 de la tarde, Rosario y Oraciones del Día y a las 6.30 a la Eucaristía. Pueden llevar alimentos secos para repartir en familias necesitadas y también pueden poner sus intenciones el mismo día de la misa. Es decir, hoy en la tarde antes de la misa usted puede, con un módico costo de tres balboas, hacer una intención especial durante la misa. Para mañana jueves, 13, Día de la Solemnidad de San Antonio de Padua, la misa será a las 6.30 de la mañana y será oficiada por Monseñor Edgardo Muñoz. Habrá bendición de panecillos y de las bolsas de comida. De 7.30 de la mañana a 12.00 de mediodía estará la exposición del Santísimo. A las 4.30 de la tarde habrá procesión por las calles del barrio y a las 6.00 de la tarde concierto musical con la participación de varios grupos musicales. También llegó por acá la invitación del concierto bailable con Manuel y Abdiel y los consentidos. Este 13 de junio de 12.00 de mediodía a 5.00 de la tarde en el gimnasio del colegio Ángel María Herrera. Invitan los padres de familia e integrantes de la banda. Tendrán show de apertura a cargo de DJ Jimmy, DJ Marvin Lemon. La preventa era a 5 Balboas. Creo que hasta hoy hay preventa a 5 Balboas. Y el día del evento, es decir, mañana 13 de junio, la entrada es a 8 Balboas. Cualquier información adicional se comunican al 6468-6209. 6468-6209. Atentos con esta lectura, que es la última que damos de esta información que nos llega de la Caja del Seguro Social. Dirigida a las personas que se presenten a firmar resolución del trámite de su pensión. Se trata de, atentos, cualquiera que conozca a los siguientes señores que vamos a mencionar, les avisa que deben presentarse a la agencia de la Caja del Seguro Social, ubicada aquí en Plaza Arinos Mall, en la ciudad de Penónomé, para que firmen su resolución de su trámite de pensión. Se trata de, Martina Quiroz Ruiz, 050-3423, de Vista Hermosa, Caña Veral. Antonio Pinilla Pechio, 169-7331, Barriada Montelirio, Penónomé. Elida Alveo Rodríguez de Ojo, 121-4437, de Caballero de Antón. Adelaida Domínguez Vargas, 2106-1788, de Santa Ana, en La Pintada. Alcibiades González Magallón, 294-1921, de San Benito, en San Juan de Turbe. Porfirio Rodríguez Quiroz, 201-7059, vive en La Hortiga, en el Coco de Penónomé. Malia o Magia, Castillo Castillo, 2105-337, del Potrero de la Pintada. Besita Castillo Castillo, 2103-2117, El Zapato, El Palmar de Olá. Marta Hernández Escobar, 285-289, Rincón de las Palmas, Pajonal. María Castillo Colindres, 436-2097, Guavas Abajo de Antón. Damaso Flores Velázquez, 373-31, Sabanita Verde, Donoso Colón. Eugenio Aguilar Bernal, 2102-2660, Villa Esperanza, número 1, Penónomé. María Núñez Martínez, 046-6330, Churukita Grande, Calle Central. Adalberto Martínez Flores, 255-6097, Sonadora Penónomé. Elida Segundo de Pérez, 321-1790, Río Grande, Penónomé. Eladio Alonso Martínez, 277-21, de Sardina, Penónomé. José Flores Vargas, 216-919, Barrero Pajonal, Cocle. Gumercindo Martínez Ojo, 2746-21, Membrillo Pajonal, Cocle. Cualquiera que los conozca, por favor avíseles. Y si ya recibió el mensaje y se presentó, pues entonces obvie la información. Esos son los mensajes y anuncios programados para la mañana de hoy. Bien, vamos iniciando pues opinión pública con algunos de los comentarios. Y por acá nos dicen cómo es posible que el centro de salud trabaje sin agua en el área central del corrimiento de Chiguiría Arriba, donde está la persona encargada de la responsabilidad de suministrar agua en este sector. Lo cierto es que ayer allá en Chiguiría Arriba hubo pues una situación con un cable de luz que se cayó, ¿no? Lo habían reportado acá, después vi imágenes por allí. No sé si eso pudo haber causado pues la falta de agua en ese lugar. Si es que la turbina funciona con electricidad, no sé si funcionará así o funcionará a gravedad. Pero si no es así, pues si esto viene de hace tiempo ya, que no lo aclaren ahí los oyentes y que las personas responsables pues del acueducto en Chiguiría Arriba den información pues de qué es lo que está sucediendo, por qué la falta de agua en este sector, allí en el centro de salud. Y también pues por parte del propio Ministerio de Salud que informen qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si falta el tanque, si hay algún daño, ¿qué es lo que puede estar provocando la falta de agua allí en el centro de salud en Chiguiría Arriba? Porque se necesita el agua, el agua necesitaba la limpieza, imagínate tú un centro de salud sin agua. Totalmente. Oídos allí de los encargados del comité de agua. A ver si hay algún daño, pues que lo dejan a conocer y si no, traten de buscar las alternativas necesarias para que el centro de salud cuente con el agua necesaria, sobre todo porque hay muchas enfermedades respiratorias, la gente requiere lavarse las manos, utilizar los baños y demás, o el baño, yo creo que allá solo hay un baño, así que es importante que se mantengan con el agua suficiente para poder atender a la población. Así es. Bueno, y esta es una denuncia que no sé qué va a hacer el nuevo director del Tánsito, porque es la segunda que recibo ya el día de hoy por el mal servicio que están brindando las rutas. Dice, ¿qué pasa con los buses de las Lomas de Penonomé? Demoran demasiado en pasar después de las nueve y en horas de la tarde ya prácticamente no se ven los buses circulando. Hoy en la mañana recibí a una del área de Pajonal. Dice que los buses en Pajonal demoran demasiado, a veces no hay buses, se tienen que ir hasta el sector de Membrillo, los buses de Membrillo pasan llenos de pasajeros y no hay cómo transportarse para acá, para Penonomé, cuando vienen hacia Penonomé. Entonces la gente está llegando tarde a los trabajos, está llegando tarde a la cita, está llegando tarde a cualquier compromiso que tenga, se le hace tarde para venir incluso a hacer cualquier tipo de mandado aquí a Penonomé y la mañana hay que aprovecharla definitivamente. Entonces el tránsito, el nuevo director va a tener que ponerse las pilas en ese sentido y yo espero y confío que no sea un transportista que pongan en ese puesto del tránsito porque si no vamos a caer en el mismo bucle de siempre. Se pone un transportista allí, no mejora la situación, se hace el esfuerzo pero al final pues no puede apretar porque no va a estar en contra de su propia gente. Es la realidad, es la realidad. Y lo que ha ocurrido y al final el transporte se sigue deteriorando aquí en nuestro querido Penonomé y sus alrededores porque hemos visto como con el pasar del tiempo pues las quejas se han incrementado, las rutas se han ido degradando, no sé qué es lo que pasa, oyentes y señores directores del tránsito. Cada vez hay más quejas de los usuarios del transporte y prácticamente todas las que no llegan son que no se cubre la ruta de manera completa. Y esa es la principal, esa es la principal. O sea, hay que ponerse las pilas en ese sentido. Así es, Darío. Y eso tiene que venir desde arriba. Esa situación, esa respuesta a los múltiples problemas del transporte público en nuestra provincia tiene que venir desde arriba. El presidente no ha anunciado todavía, bueno, de hecho tendría que ser ratificado por la Asamblea algún nominado, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Pero no han anunciado creo que a nadie para la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Y ese es un tema que tiene que ser atendido con urgencia igual a quienes nombren. Y como dice Darío, ojalá que no sea una persona que venga a defender sus intereses particulares sino a tratar de solucionar y actualizar el tema del transporte público en la provincia de Cocle, en toda la provincia, porque en todos lados estamos igual. ¿Hay oyentes en línea? Bien, en todos lados estamos igual. Y el asunto es que son muchos los temas que tiene que atender. Entonces tiene que empezar a trabajar desde el día uno. Primero hacer un estudio de la situación del transporte en la provincia. Luego solicitar los aforos que sean necesarios para el tema de las nuevas rutas, las tarifas, el tema de las vías, inversión de vías, establecimiento de rutas. Por ejemplo, en esta ciudad de Penonomé, en donde convergen tantas rutas de distintos sectores, de tener áreas, por ejemplo, de que si el área norte llega y hace la parada en el área del supercarne, por ponerles un ejemplo, porque muchos de ellos allí o se van para la terminal o vienen directo al mercado. O si no, salen por allá, por el lado del Mida y entran entonces por el lado del Extra y es allí la única parada que hacen en el pueblo y se van directo a la terminal. Pero entonces tienen que tener áreas de reserva en donde los usuarios puedan tomar otro transporte de manera segura y directa para poder atender la situación. O sea, hay un montón de cosas que atender que insistimos en que a quien pongan tiene que tener esa visión, esa visión clara desde ya. Ollente al aire, buenos días. Sí, buenos días. Esto, mire, mi preocupación o mi queja casualmente que usted está hablando del tránsito. Hace pocos días yo soy un conductor que saco una carrera de super extra. Después que llevo la carrera, más adelante un carro se me estaciona en la misma plaza de super extra, se baja de manera agresiva, me agrede verdaderamente. Un pirata, pues, un pirata, porque ellos tienen el estacionamiento ubicado en todos los supermercados. La TT lo sabe, no hace nada al respecto, más eso viene y me agrede con un bate de béisbol a pesar de que esté el pasajero en el carro, no le importa. Y para colmo me dice que si lo denuncio me mata. Ahora yo me hago la pregunta, ¿a quién es el responsable de que los supermercados estén llenos de piratas? Ese es todo mi comentario. Gracias. Gracias, usted, oyente, por su participación. Gravísima esta situación, Darío. Gravísima porque encima de que están brindando un servicio irregular, todavía tienen el coraje de amenazar a los transportistas legales. No me parece, señor director del tránsito, no me parece. Y yo creo que la respuesta a la pregunta del oyente es obvia. Aquí la responsabilidad recae sobre la autoridad del tránsito y transporte terrestre. ¿Por qué tienen un atraso? Un atraso en el tema de la prestación apropiada del servicio. Porque si bien es cierto, tenemos que aceptar que en muchas ocasiones el transporte selectivo, incluso el colectivo, no da para brindar el servicio que la población requiere y que muchos se van en estos vehículos piratas porque no tienen otro nombre, están atrasados. Porque aquí, desde hace mucho tiempo, tendría que haberse hecho un aforo. Esta administración quedó totalmente dormida en cuanto a acciones legales y estrategias para mejora del transporte público. Yo creo que eso es a nivel nacional. Que no han dado la talla, no hicieron absolutamente nada. Bueno, es que yo creo que, de hecho, el director nacional nunca fue ratificado por la Asamblea. No, nunca fue ratificado. Ordóñez, ¿no? Ordóñez. No tenía ni voz ni mando. Entonces, ¿para qué? Entonces, estuvimos cinco años en la autoridad de tránsito en el INBO. Entonces, insisto, para aquellos que están nominando a quienes podrían ocupar ese cargo. Atentos. Atentos. Y yo creo que, yo no sé si ya escogieron al nuevo representante de los usuarios del servicio público de transporte en esta provincia de Cocle. Me parece que alguien me dijo algo. No recuerdo quién es. Pero, si es que ya lo nominó, si es que ya existe, yo creo que tenemos que hacer un movimiento, quien sea que esté al mando o coordinando este tema del representante de los usuarios ante la Junta Directiva de la ATTT. Tenemos que iniciar un movimiento porque es que no podemos permitir que venga alguien a querer hacer lo que le da la gana para beneficio particular, insisto, y no para el beneficio de los usuarios y hay mucho que hacer. ¿Hay oyente en línea? Escuchemos su comentario. Buenos días. Buenos días, licenciada Elisa y Darío. Oye, es para poner una queja sobre en la Loma y se hizo la carretera, pero eso lo tienen de autopista en la noche. No sé cómo no han matado a alguien ahí. Me conta, Darío debe contarle que él vive también en la Loma y respecto también a la ATTT, debe de poner gente seria en el departamento de tránsito porque ayer no me dio tres veces lo han colmeado como él no es de aquí. Inclusive yo una vez también tuve que pagarle 40 dólares, se hacen en el mercado. No le he querido tomar fotos y sé quiénes son porque tiene que poner gente capaz en eso. La gente tiene que respetar al conductor y no está en esa colmeadera que tiene porque ya eso llegó a la casa la mujer mira que le quitaron tanto a fulano. Y tengo esa queja más también que al compañero Darío que él vive también donde vivo yo eso está que eso es una autopista en la noche y gente que no suena ni de ahí. Yo lo que era más tan una persona me creo que eso se tome lo correctivo antes porque pedimos carreteras nos las hacen y entonces las cogemos de redajo. Así es que esa es mi incomodidad y gracias ojo al tránsito con los que ponen porque la verdad que eso está fuera de orden uno tiene que andar cuidándose y no es que ya devuelvo y se lo reitero la próxima le voy a tomar fotos porque lo veo cuando paran los carros se van detrás le dicen estación hasta allá adelante cuando menos guarda lo veo cuando le entregan el dinero y a mí me pasó ya también así es que muchas gracias y hasta luego Gracias a usted por su llamado y ahí entra otro tema el asunto de la corrupción de los servidores públicos por eso es que no mejora el transporte por eso es que no mejora el servicio de transporte por eso yo insisto yo no sé qué mecanismo hay que seguir y al que esté como representante de los usuarios necesitamos que sea más beligerante aquí tiene un espacio para que venga hable y diga cuáles son sus responsabilidades y qué puede hacer usted como representante nuestro ante la autoridad de tránsito y qué podemos hacer los usuarios para respaldar ese puesto que tiene usted para que se escuche lo que los usuarios requieren y requerimos que la autoridad del tránsito empiece lo más pronto posible a hacer los estudios necesarios para que haya rutas en todas las áreas pongo por ejemplo Villabonita nosotros tenemos más de 2-3 años que no hay un servicio de transporte tanto que luchamos por las carreteras y carreteras bonitas que tenemos y ahora no tenemos transporte cuando la carretera está vuelta a leña teníamos transporte ahora que tenemos una buena carretera ahora no hay un transporte y a la autoridad del tránsito ni le ha interesado no le interesa porque al que tenía el cupo pues le salió más fácil decir ah bueno es que ya no lo quiero porque no lo tengo capaz y le dieron un cupo para otro lado porque así funcionan aquí lamentablemente y al final hay muchas poblaciones yo no sé si ya en el área del Palomo habrán solucionado ese tema que no tenían transporte que hay una cantidad de comunidades que no tienen transporte y hay otras comunidades que tienen exceso de buses para una misma ruta entonces eso hay que regularlo hay que hacer ese estudio para ver cuántos buses sirven en tales lugares y cuáles están funcionando en estos lugares verificar que haya un sistema de cumplimiento de las rutas en las diferentes barriadas Darío porque el tema de las lomas por ejemplo las quejas y si nos ponemos aquí abrir líneas estoy segura que nos llaman del encanto de las lomas de Chigore de Cristo Rey de Villa Carola de Altos del Prado y todos los lugares habidos y por haber porque el servicio de transporte y qué decir de Cerro Centenario que no sé si ya les habrán mejorado el tema en el transporte en ese sector pero es que hay quejas de todos estos lados todos los días entonces hay que buscar los mecanismos para establecer cómo de alguna manera exista una regulación existe una responsabilidad de los transportistas aquí tienen en el mercado un muchacho encargado de verificar a qué hora pasan cuántas veces pasan y cómo hacen esto aquí en el mercado pero de repente le juegan vivo porque él está aquí en el mercado viendo que ellos dicen que cumplen pero quién sabe si en verdad fueron a la barriada y no se quedaron dando vueltas por otro lado sin pasar por el mercado y después se hicieron los locos y pasaron y no es que ya yo vengo de la barriada no vienen de ninguna barriada y la gente en la barriada esperándolos no llegan a la barriada entonces hay que tener mecanismos de control tanto en el área donde deben dar la vuelta como en la propia barriada un tablerito estoy segura que la gente que requiere el transporte en un kiosco en una tienda debajo de un palo de mango donde sea la gente pongan aquí en la cerca de alguien pongan allí su tablero y ahí ponen su control a ver quién es el que pasó cuántas veces pasó y todas esas cosas en Antón por ejemplo los buses de Antón tienen simplemente un tablero y cada uno de ellos sabe a qué hora le corresponde salir porque es que tienen una responsabilidad de cada turno sin embargo aquí pues parece que eso no se puede hacer tan sencillo como agarrar una tiza y un tablero oyente buenos días muy buenos días sobre el anuncio de los buses mire en Villa Carola no entra absolutamente un bus le dicen al muchacho del bus si me toca entrar no entran porque dice que la carretera está dañada nosotros no tenemos que ver con la carretera ellos tienen que hacer su servicio tienen que entrar pero nada más entran parece que le ponen Villa Carola más nada ahí Boulevard Villa Carola Boulevard ahí no entran a la barriada la gente tiene que salir hasta allá afuera no hombre que va eso es un juega vivo que hay entonces no entiendo dicen que uno tiene que decir al muchacho que está allá uno le dice y él no hace nada de qué vale que uno le diga ya si Dios no hace su servicio acá es como usted dice nadie ve acá si entran o no entran a la barriada hasta cuando esto no hombre nosotros también necesitamos si entra a otro bus entonces de enseguida le ponen quejas no hombre que la autoridad tome control sobre eso buenos días gracias por su llamado hay otro oyente en línea bien importante entonces a las nuevas autoridades por favor y sabemos ya que hay funcionarios gente de partido que está llevando listas a Panamá con sus respectivos nominados con la gente que quieren que ocupe cargos señores responsabilidad ante todo esperemos que la gente que va a ocupar que aspira a ocupar que quiere ocupar quiera también trabajar tenga la voluntad de trabajar y como se los decía hace un par de semanas o días atrás todos vivimos en esta provincia por Dios los que están hoy mañana ya no serán y les va a tocar andar en esos transportes que nos brinden un servicio adecuado y los que vienen cuando se vayan también volverán de seguro a andar en transporte tal vez tenga su carro ya no sé pero caramba al final todos vivimos en esta provincia yo no sé por qué todos no podemos trabajar por mejorar las condiciones en las que vivimos todos oigan si la provincia mejora si esto progresa a todos nos va bien a todos nos va bien entonces vengan con esa mentalidad señores yo realmente espero que vengan con esa mentalidad de realmente poner su mejor empeño en hacer que las cosas funcionen porque si no es así señores quédense en su casa quédense en su casa porque gente juega vivo aprovechadora y quiere queriendo sacar beneficios de su puesto no queremos no queremos y van a van a recibir la raya del pueblo porque así no queremos que vengan a trabajar no a servirse del estado por favor vámonos al cambio que nos corresponde hasta ahora y regresamos con invitados para hoy pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM de vuelta con más en este su programa opinión pública y tal y como les adelantamos tenemos entrevista programada para esta mañana en línea telefónica tenemos al licenciado Darwin Rodríguez nos ayuda allí con de qué departamento o lugar específico es porque no tenemos ese dato por acá y vamos a hablar con él sobre el día mundial del donante de sangre ¿cierto? buenos días bienvenido sí muy buen día soy el licenciado Darwin Rodríguez soy el jefe técnico administrativo del banco de sangre del complejo hospitalario de la casa del seguro social si efectivamente tenemos una celebración que se realiza el día 14 de junio es el día mundial del donante voluntario en donde nosotros aprovechamos ese espacio para poder hacer mayor promoción y de hecho en estos momentos todos los bancos de sangre nos unimos en una campaña en donde incentivamos nuevamente a que las personas acudan de manera voluntaria hacer su apoyo de manera solidaria a todos estos pacientes que están día a día con requerimientos transfusionales el día 14 de junio es el día del donante voluntario bien cuéntanos específicamente hablando de que todos los bancos de sangre de todos los hospitales a nivel nacional están unidos en esta campaña la importancia de donar sangre cuál es la situación en la que se encuentran actualmente y por qué es tan importante el tema de donar sangre y que se destine un día particular para quienes de manera altruista hacen ese gesto de amor correcto sí de hecho nosotros en el complejo hospitalario uno de los centros hospitalarios más grandes del país en conjunto con la ciudad de la salud hemos venido viendo una disminución en la cantidad de personas que acuden para poder ver si se pueden realizar la donación entonces este escenario se ejemplifica alrededor de todo el país nosotros hemos tenido una disminución en la cantidad de personas que acuden a cada banco de sangre generalmente las aportaciones que nosotros recibimos en cuanto a donación son por reposición es lo que se denomina donaciones de reposición que las personas acuden porque tienen algún familiar enfermo porque van para algún tipo de cirugía o algo programado más sin embargo nosotros seguimos todos los bancos de sangre nosotros brindamos el servicio a todas las urgencias que se presenten en un momento dado y entonces ¿qué sucede? nosotros seguimos supliendo de componentes sanguíneos llámese glóbulos roja empacados plaquetas flama fresco congelado crioprecipitado que son parte de la gama de componentes que nosotros podemos ofrecer y todos estos componentes han ido disminuyendo en nuestros almacenes debido a que no existe la aportación entonces nosotros en este momento en que se celebra y que el eslogan en realidad es darle gracias a las personas que donan de esta manera voluntaria le hacemos esta promoción a la donación voluntaria a las personas para que acudan no solamente cuando tienen una necesidad de requerimiento de algún paciente sino que de manera solidaria a los pacientes que se encuentran llámense niños en los hospitales pediátricos llámense adultos en intensivos llámense pacientes oncológicos que se encuentran en los diferentes centros hospitalarios puedan tener ese apoyo necesario para que necesitan ese requerimiento transfusional que diariamente se les brinda manejan alguna cifra me hablaba de porcentajes que han disminuido manejan alguna cifra de por lo menos yo no sé si existe en ese sentido donantes fijos gente que cada cierto tiempo va por compromiso a donar sangre tienen un número de personas si nosotros bueno voy a hablarlo personalmente acá del complejo hospitalario nosotros manejábamos cifras de un 2 a un 7% de donaciones voluntarias y hoy en día nosotros no hemos subido al 3% en lo que va del año o sea la mayor parte de las donaciones son por reposición no son de manera voluntaria muy bien ¿qué se necesita para ser donante voluntario? bueno como lo hemos venido diciendo en todos los otros medios televisivos y radiales nosotros le pedimos a la población es la voluntad la voluntad de apoyar a ese paciente que se encuentra en los hospitales tiene que ser de 18 años la edad tiene que ser de 18 años a 65 años de edad los menores que tienen 17 años pueden hacerlo bajo autorización de sus padres tienen que tener un peso mínimo de 110 libras hacia arriba y tiene que sentirse en buen estado de salud cuando acuden a nuestras instalaciones de banco de sangre ahí se le va a atender se le va a hacer una evaluación igual se le va a tomar un examen general un médico lo va a atender y va a verificar que todos sus parámetros estén normal y entonces en ese momento se toma la decisión de que si puede o no realizar la donación muy bien cada cuánto tiempo puede una persona donar sangre la donación de sangre se realiza cada tres meses para que el cuerpo tenga su recuperación de volumen sanguíneo y no haya ningún inconveniente en el caso de la plaqueta se puede realizar hasta 24 donaciones al año ahora es importante hablarle también de los mitos que existen de la donación porque mucho de la apatía de las personas hacia acudir a nuestro banco de sangre se debe a que tienen algunos mitos el donar sangre no no significa que se obliga a una persona a que toda la vida sea un donante no o sea las personas piensan que si donan una vez tienen que seguir donando no es así ese es un mito se puede donar hoy y esperar después de los tres meses no dona y posteriormente al año siguiente dona o sea no es no es así como se dice ¿no? y lo otro que las personas tienen temor a veces es a los equipos que nosotros utilizamos cuando realizamos las extracciones todos los equipos que no utilizamos todo el material es estéril todo se descarta al final del procedimiento y se utiliza por cada donante de sangre hay personas también que piensan que porque tienen piercing o tatuaje no pueden donar sin embargo las normativas actuales y las leyes que nos rigen a los bancos de sangre hoy en día permiten que después de que haya pasado seis meses puedan acudir a nuestros bancos de sangre a hacer su evaluación y si es apto puede donar muy bien importante entonces tener esos temas hay otro mito que dicen que si donas sangre engordas eso es un mito también lo que pasa es que obviamente las personas a veces bueno vienen un poquito más atrás a veces las personas creen que tienen que ir en ayunas a los bancos cosa que tampoco es cierto tienen que cuando uno acude a un banco de sangre hacer una donación tienen que ir desayunados lo que si es importante es que desayunen bajo en grasa entonces cuando salen del banco de sangre después de haber hecho la donación si se les dice que pueden tomar abundante líquido para que empiece a hacer la reposición de volumen sanguíneo pero las personas generalmente creen que es que tienen que empezar a comer porque tuvieron una pérdida sanguínea sustancial y todo lo demás pero y que después de la donación eso es lo que le causa que se haya subido de peso eso es falso la donación no causa ningún tipo de que aumenten de peso eso ya es de cada persona licenciado ya para culminar ¿tienen alguna campaña actividades a nivel tanto del complejo hospitalario allá en la ciudad capital como a nivel nacional para este 14 de junio o prefieren mantener el tema de que todos los días es importante donar no para nosotros hacemos una pausa en agradecimiento a todos los donantes voluntarios como lo habíamos dicho el día 14 de junio todos los 14 de junio nuestros bancos de sangre tienen una serie de campañas estamos abiertos a la población igual para que acuda tenemos brindis para los donantes voluntarios tenemos también hemos adornado todos los bancos de sangre en espera de estos donantes también pero es importante lo que usted dice no solamente es la fecha del 14 nosotros solamente conmemoramos la fecha del 14 en agradecimiento a estas personas que dan esa solidaridad más sin embargo siempre hacemos la promoción de la donación voluntaria de que sea un acto constante porque todos los días hay requerimientos transfusionales todos los días ocurren transfusiones sanguíneas entonces necesitamos mantener abastecidos nuestros bancos de sangre constantemente necesitamos el apoyo de la población todos los días que puedan acudir a nuestros bancos de sangre hacer su donación porque donar sangre salva vidas muy bien importante nos quedamos con ese mensaje licenciado muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana esta importante información y sobre todo ese llamado especial y ese agradecimiento también a todos aquellos que de manera voluntaria donan sangre y que en efecto salvan muchas vidas siempre bienvenido muchas gracias muchas gracias a todos bien continuamos hablando sobre ese mismo tema porque tenemos en línea telefónica a la licenciada Milena Samaniego y es jefe técnico del banco de sangre del hospital Aquilino Tejeira de Penonome y a pesar de las dificultades que se tienen actualmente en torno a algunos servicios en el hospital Aquilino Tejeira pues también se requiere sangre permanentemente dado que hay personas hospitalizadas hay personas que llegan por temas de urgencia si se están haciendo cirugías de urgencia y es una necesidad constante de sangre en el hospital licenciada buenos días bienvenida licenciada Milena está en línea adelante bien se fue parece está buenos días licenciada Milena tome el auricular por favor si acaso está en speaker tome el auricular a ver si nos escucha mejor no le escuchamos bien perdimos ahí la comunicación con la licenciada Milena Samaniego del banco de sangre del hospital Aquilino Tejeira se dice que va a volver a marcar para poder contarnos pues lo concerniente aquí lo que es lo concerniente del hospital Aquilino Tejeira bien creo que debe ser ella la que está en estos momentos marcando si ahí está muy bien continuamos entonces ahora si hacemos el contacto con la licenciada Milena Samaniego para que nos diga licenciada la realidad que se vive en el banco de sangre del hospital Aquilino Tejeira y para que nos hable usted también sobre las necesidades o sea para que se usa la sangre que la gente dona de manera voluntaria Hola buenos días si las necesidades de nuestro banco de sangre es el mismo en todo el país la demanda de unidades de sangre es mayor que la oferta las unidades de sangre se están utilizando para diferentes procedimientos médicos y quirúrgicos que se aplican a la población que necesita los servicios de atención médica lamentablemente no tenemos muchos donantes regulares y es por eso que necesitamos que la comunidad tome como rutina donar voluntariamente ya mi colega les explicó que pueden donar cada tres meses les explicó los mitos y las realidades de la donación de sangre y por eso invitamos a toda la población ya que como les mencioné la demanda es mayor que la cantidad de unidades que tenemos de reserva también en muchos accidentes de tránsito con pacientes que llegan con politraumatismo uno de los tratamientos que envía el médico pues para salvarle la vida son las transfusiones de sangre y este componente lamentable solamente existe en el ser humano y el ser humano es el único que fabrica ese componente para eso necesitamos que la comunidad completa se solidarice y logre donar voluntariamente este 14 de junio como todos los años se está celebrando el día mundial de donantes invitamos a todos los interesados en acercarse y que cumplan con los requisitos generales que ya se les comentó a que se acerquen a los bancos de sangre y puedan donar voluntariamente ya sea el 14 de junio o el resto del año actualmente nosotros en Latino Tejera estamos atendiendo donantes de lunes a viernes con mucho gusto pueden venir le hacemos las pruebas preliminares lo evalúa un médico y el médico es el que va a determinar si la persona puede donar o no y con mucho gusto se puede extraer y salvar muchas vidas muy bien el horario de lunes a viernes nosotros estamos atendiendo para la evaluación de los donantes en un periodo de 6 de la mañana a 10 de la mañana en ese momento se le hacen pruebas preliminares y como le mencioné la evaluación física del médico quien lo va a entrevistar y va a garantizar que esa persona está en condiciones para donar sangre muy bien en el tema de la de la donación en sí ustedes al igual que en otros hospitales tienen una lista de donantes voluntarios o eso o eso varía a lo largo del año a lo largo del año varía actualmente tenemos voluntarios de las universidades tecnológicas y de la universidad de Panamá quienes vienen por lo general una vez al año a donar voluntariamente nosotros no tenemos una lista pero sí tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera donar voluntariamente la mayoría de nuestros donantes en nuestro banco de sangre son donantes de reposición el 20% de las donaciones que recibimos son de voluntarios y el 80% son donantes que vienen a donarle de reposición es decir a sus familiares específicamente en ese caso sería alguna solicitud que se haga de repente por ejemplo cuando a través de redes sociales se solicita para una persona en específico estos son los de reposición estos son los de reposición exacto para pacientes que tienen cirugía programada o que en algún momento necesitó la sangre o sigue necesitando más unidades de sangre sus familiares traen donantes y esos son los donantes por reposición las necesidades son mucho más mayores de la cantidad de donantes que recibimos actualmente hubo un mito que creo que no reveló el licenciado Darwin cuando una persona dona ¿es necesario que siga donando a lo largo de su vida? no la donación es de acuerdo a la solidaridad de cada persona cada quien puede donar aunque si desa donar una vez en su vida lo puede hacer es voluntario no necesariamente porque yo una vez se sienta obligado a volver a donar no es necesario a nivel físico ya él nos decía hay que tener un peso un tema de distintas características específicas pero por ejemplo que tengan enfermedades crónicas que tengan algún tipo de padecimiento ¿no pueden donar? las personas que no pueden donar principalmente son las diabéticas o que hayan tenido alguna enfermedad de origen infeccioso como los virus de VIH de hepatitis son una de las causas por las cuales son motivos de rechazo para la donación de sangre las personas que sufren hipertensión si pueden donar sangre siempre y cuando estén bajo los efectos de su medicamento o sea una persona que se controle la hipertensión que esté medicada y en el momento que venga el banco de sangre si en ese instante tiene la presión estable puede donar con mucho gusto puede donar sangre y es muy importante también el peso no es un determinante de que si donó o no una persona que done no tiene por qué aumentarle el peso la cantidad de unidades del volumen que se extrae al donar no representa ni el 10% del total de la sangre y es un volumen que ya está estandarizado precisamente para cuidar la salud de la persona que va a donar la sangre y el descanso posterior a donar sangre es necesario es haber personas que de repente donan sangre y después les da mareos les da de repente fatiga ¿qué tipo de instrucción hay en ese caso? Sí las recomendaciones para una persona que venga a donar se le recomienda que el día posterior a la donación haya descansado por lo menos de 6 a 8 horas una vez que haya esa persona descansado no debe haber inconveniente para donar después de la donación sí se le recomienda que no hagan ejercicio pesado con el brazo en donde donaron la sangre y si se recomienda algunas actividades de acuerdo a la profesión de la persona porque puede haber riesgo de que pueda se le baje la presión y pues realizando las funciones rutinarias podría desmayarse y si se le recomienda que no hagan ejercicio pesado durante las horas posteriores a la donación muy bien importante tener todos esos detalles claro y la situación actual del banco del hospital aclino Tejera como es licenciada ¿tienen sangre para abastecer cualquier tipo de necesidad o urgencia que se presente? Sí todos los bancos debemos tener reservas tenemos reservas para accidentes para situaciones que se necesiten en extrema urgencia así que por eso invitamos a la población a donar para que todos los bancos tengamos reservas porque lamentablemente en los bancos de sangre no podemos esperar que ocurra una catástrofe para empezar a captar donantes los donantes deben ser debemos tener reservas frecuentes para cualquier eventualidad porque así como les mencioné para diferentes procedimientos quirúrgicos también para catástrofes como accidentes de tránsito que están a la orden del día no se sabe en qué momento vayan a ocurrir nosotros debemos tener reservas para esta situación pero necesitamos para obtener esa reserva que la población venga a donar voluntariamente no esperar que ocurra una catástrofe para venir a donar porque con esas unidades de sangre que nosotros nos donan tenemos que realizarles diferentes análisis para que esas unidades sean seguras cuáles son esos análisis prueba de hepatitis C hepatitis B que son enfermedades que se podrían en un momento dado transmitir por transfusión sanguínea y todos esos análisis toman un tiempo determinado para realizarse y por eso es que necesitamos tener reservas en el momento oportuno muy bien licencia por acá nos llegan algunas preguntitas es motivo de rechazo a alguna persona que tiene caries pueda donar sangre la recomendación de la normativa del país es que no deben tener caries profundas hay que recordar pues que las caries es provocada por una bacteria y como está en el área de la boca es una puerta de entrada para obtener la persona pueda desarrollar infección entonces por eso es que son cuidadosos con el tema de las caries entonces es muy importante que las personas que tengan caries antes de donar puedan recibir su tratamiento que es lo ideal pero si las caries no son profundas no es motivo de rechazo muy bien pero depende el caso por acá me pregunta una persona si una persona ha recibido transfusión puede llegar a donar sangre si puede donar sangre después de un año de haber recibido la transfusión bien muy bien le agradecemos entonces a la licenciada milena samaniego jefe técnica del banco de sangre del hospital aclino tejera de peronome por compartir con nosotros también esta importante información y sobre todo ese llamado a la población para que conozca sobre la importancia de la donación de sangre y acuda al banco de sangre para donar y poder tener la reserva necesaria ante cualquier necesidad gracias licenciada siempre bienvenida gracias a ustedes muy bien tenemos oyentes santo bien es importante es importante yo experiencia personal pues yo en varias ocasiones donado sangre desde que tenía prácticamente como 16 años por ahí yo he hecho donación y la más reciente fue hace un mes y pico por ahí que hice mi donación de sangre así que es importante pues que las personas acudan alguien vive cuando alguien da ese es el lema importante aquí ¿no? la sangre como lo dijo la licenciada no se fabrica por más nadie que por el ser humano somos los únicos capaces de fabricarla ¿no? y de nosotros es que depende la vida de muchas otras personas así que importante este tema oyente en línea buenos días ¿qué tal? buenos días quiero tocar el tema ese sobre los Uber aquí en Peronome y la trifulca de los taxistas con los Uber yo soy un un Uber pero no somos Uber Uber es una plataforma digital en Panamá y a nivel mundial aquí en Peronome existen transportistas que se llaman piratas ya entonces el sistema de los piratas con los Uber con los taxistas son bien diferentes el servicio es correcto que por Electra se paran muchos piratas y todo lo demás esos son los que dañan el negocio mediante día a día con los taxistas está muy mal esa parte pero yo le voy a decir algo usted llama un taxi y en ninguna como le digo piquera le va a mandar un taxi a su a su residencia entonces usted aquí hay plataformas como son Driver Go la provincia de Cocle creo que le hace ningún efecto a ningún taxi créame porque el taxi usted lo para y le pregunta para donde usted va si él va en la línea lo lleva si no no lo lleva claramente usted pide un transporte de estos privados o piratas como le quiera llamar para donde usted vaya el Uber como le llaman lo va a llevar no le va a decir que no le cobra la tarifa diferente sí pero le presta un mejor servicio que dan hoy en día aquí los taxis aquí los taxis siempre nos metan en mal estado todos están chocados el aire acondicionado no se siente a veces veo que le dan palo palo duro a los Uber cuando prestan un servicio mejor un carro más nuevo del año mejor equipado de mantenimiento ya hay que ver muchos temas que sería bueno que se legalizara porque imagínese si el servicio ese que presta un Uber supuestamente no fuera bueno aquí la provincia aquí no lo usara no lo usara la población ¿me entiendes? y aquí la población entera de cocle de pendrive utiliza las diferentes plataformas como les puedan llamar oyente cuénteme algo usted que tiene información sobre esos temas estas plataformas que usted me ha mencionado que funcionan aquí en Penanomé ¿tienen algún lugar físico donde uno pueda encontrar a sus responsables? ¿o eso se evoluciona por internet? no ninguna tiene lugar físico porque no no se puede tener porque para eso se necesita una economía ¿me entiendes? para poder mantener lo que es un local para poder mantener lo que es una secretaria y más allá pues como si se pudiera legalizar se puede abrir una oficina se puede tener un un mejor control de esto pero esto se maneja a través de Whatsapp ¿me entiendes? le voy a hablar claro esto se maneja a través de Whatsapp ¿ya? no son plataformas como la Uber que tiene una aplicación ¿no? es por Whatsapp usted llama un carro le demora 10 minutos en llegar hasta menos y ustedes lo recogen en su residencia lo llevan a su trabajo le hacen su delivery o sea a su centro de pago lo que usted usted llama un taxista y dígame ¿usted cree que me puede hacer un depósito al banco? le va a decir usted solicita a la plataforma un pago de lo que usted necesite sea de luz sea recibo de agua lo que usted necesite se le lleva un tanque de gas aunque usted pida una galleta esa galleta se le lleva donde usted está pero si hay alguien responsable siguiendo esos pedidos correcto hay una persona responsable pero en las plataformas que son que son como le digo grupos de carros que hay carros que hay plataformas que tienen 50 carros 30 carros 20 carros ok que son que son legal que están digamos controladas controladas son plataformas controladas pero eso ¿eso es legal? o sea ¿la autoridad de tránsito tiene esa autorización de la autoridad de tránsito? eso lo maneja el ministerio de comercio el ministerio de comercio te da un ¿cómo es que se llama? aviso de operación un aviso de operación es correcto muy bien le agradezco oyente pero vamos a darle paso a otro que está en línea telefónica buenos días adelante buenos días ¿cómo estamos? bien gracias adelante hablo yo la taxista adelante voy a defender a mi a mi gremio el gremio ajá voy a defender a mi gremio respeto mucho lo que dice acá el oyente que estaba hablando ellos porque te llaman y van de una vez pero nosotros los taxistas tenemos el permiso de andar a nivel de la provincia más que todo aquí en la ciudad de Penolomé usamos el radio usamos teléfono tenemos clientes o sea nosotros no somos como ellos que nos estacionamos nosotros damos vueltas vamos a las barriadas atendemos las llamadas todo eso hacemos nosotros lamentablemente mi servicio de operación no me permite a mi hacer delivery ni nada por el estilo ellos porque se pueden bajar pero si yo hago eso que me va a decir un cliente si yo estoy haciendo un mandado que me va a decir un cliente es que mira la B porque me lo han dicho ah no quiere plata lamentablemente pues yo tengo muchos años de estar trabajando y yo le ofrezco a mis clientes me espera un momento yo estoy haciendo una carrera y los clientes me esperan ya el que anda apurado yo no puedo hacer nada porque yo le pregunto para donde va para yo ofrecerle si vamos en el mismo camino y yo llevarlo eso es lo que yo hago muchos satisfechos otros no satisfechos y yo siempre he dicho bueno el que anda apurado tiene que buscar agarrar otro taxi pero nosotros manejamos diferente a ellos nosotros tenemos secretaria nosotros pagamos impuestos nosotros mantenimiento de repente que le puedo decir ellos no nos pueden a nosotros decir que nosotros somos un mal servicio aquí la mayoría de nosotros trabajamos tenemos familia pues nos quieren hacer sentir mal ya yo tengo quejas de los Uber dicen que los Uber hasta una hora se ponen a que lleguen a buscar al cliente entonces dicen que están dando un buen servicio y no están dando un buen servicio así que ellos no pueden pluralizar que todos somos malos muy bien le agradecemos le agradecemos por su participación hay otro oyente en línea buenos días al oyente adelante aló sí buenos días bendiciones este señor que habló adelante él no sabe ni lo que está hablando primero que nada nada que es ilegal puede ser ilegal por más que tú lo justifiques segundo en Panamá donde están habilitadas la plataforma Uber los piratas todos tienen que tener licencia profesional todo ese poco de pelado que andan por ahí utilizando carros que a lo mejor son del papá de la mamá para rebuscarse porque eso es lo que ellos están haciendo rebuscarse con puro peladito de 21 22 años que ninguno tiene de milagro tienen licencia particular y tú le pides un seguro al tercero y no lo tienen entonces están hablando de que el taxista que ellos andan por ahí por la calle hey soy Uber hasta delante de ti te quieren coger los pasaderos como si fuera algo legal no pero te ponen cara ahora te ponen cara y hasta los carros te quieren tirar o sea que lo que están bien son ellos y el que está mal es el taxista yo no entiendo eso entonces tú no necesitas tener la interpol para saber quiénes hacen Uber aquí en Penónome tú te vas a Supercarne tú te vas a Letra y ahí tuve la tanda de pelado ahí si quieres por lo menos el viernes el viernes que llega el inspector de la policía a dar el informe de cuántas boletas ponen yo quisiera que él dijera cuántos carros levantan por piratería y si no saben dónde están yo le puedo mandar la plata de los carros si es que no saben muchas bendiciones ah otra cosa antes que se me olvide antes que se me olvide sobre la señora que llamó de Villacarola poniendo la caja de los buses estoy 100% con ella pero no estoy de acuerdo con lo que dijo que ellos no tienen la culpa de la calle si tienen la culpa porque si ellos se ponen de acuerdo y ellos hacen un apoyo entre ellos mismos ellos logran que el gobierno la arregle esa calle así que no vengan a decir que ellos no tienen la culpa de que la calle se daña si tienen la culpa también en parte bendiciones gracias oyente por su participación hay uno más vamos con el siguiente oyente y nos vamos al cambio de comerciales después de él adelante al oyente buenos días hola muy buenos días para participar los dos temas que han tocado lo de la carretera a las calles no podemos hacer nada yo he llevado notas al mob y nada así que lo que dice el señor esto es falso no sé cuántas veces he recogido firmas he llevado la carta yo misma y cambio el gobierno y nada otra cosa los Uber o carros privados me gustan más que los taxis yo me subo a un taxi y ese taxi parece que lo hubieran sacado del basurero y tú vas con ganas de llegar rápido al lugar donde vas porque ese carro es asqueroso el Uber no impecable buen olor se nota la diferencia yo pago el extra porque digo voy bien así que no sé eso es el gusto de cada persona gracias gracias doctor oyente por su participación que les parece si venimos con los comentarios a sus llamadas cuando retornemos del cambio vamos y volvemos pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM bien continuamos con más de opinión pública por acá también algo que es importante el tema del seguro cómo cubre el seguro cuando hay un accidente y llevan un pasajero en este sentido lo que son los Uber cómo cubre allí nos gustaría ya ha pasado me dicen acá sí porque en el caso de los de los taxistas tienen que tener un seguro de pasajeros cierto un seguro de pasajeros pero en este otro caso qué tipo de seguros tienen y a ver si esas plataformas vía WhatsApp en efecto tienen o no esa esa seguridad yo sigo confiando en los taxis saben y ciertamente no son lo mejor del mundo porque tengo que decírselo queridos tengo que decírselo no son lo mejor del mundo hay días en los que me ha tocado taxis checheritos o susitos por decirle por no decirles cochinos susitos que no huelen bien hay otros que uno se sube y oye sale oliendo el taxi porque andan tan perfumados que Dios mío pero yo sigo prefiriendo los taxis miren que por ejemplo ya que mencionaron aquí todas las plataformas habidas y por haber y sin ánimo de hacer propaganda sino porque he tenido una muy buena experiencia con el WhatsApp del taxi guacamaya creo que una sola vez de X cantidad de veces que he solicitado taxi en el en el WhatsApp del taxi guacamaya siempre me envían un taxi siempre me envían un taxi y siempre me dan muy buen servicio quiero que sepan entonces creo que un tanto percepción de ambos sectores obviamente hay cosas que mejorar porque por ejemplo si se va a abrir una plataforma como esta pues que sea un tema legal que yo cuando digo legal me refiero a que si algo me ocurre en esa plataforma pues yo tenga a quien acudir que yo diga aquí en este lugar yo voy y reclamo porque mandé a hacer un depósito al banco y se me volaron la plata por ejemplo yo mandar a hacer un depósito al banco en un Uber no ustedes me van a perdonar pero no yo darle mi plata a cualquiera que me vaya a depositar no sé tendría yo que conocerlo para poder hacer eso de lo contrario no perdónenme pero no me parece y cosas como esa con lo que decía Darío del seguro y si me pasa algo en uno de estos vehículos quien paga los daños yo creo que en ese sentido pues hay que mejorar en esas plataformas y en el tema de los taxistas pues un buen servicio bajarse a ayudar a los clientes mantener sus unidades limpias bien bonitas olorosas y todas estas cosas que la gente reclama que no hacen hay oyentes en línea vamos con el primero buenos días adelante buenos días oyente está vamos con el siguiente adelante buenos días aló buenos días le escuchamos si esto era para opinar era sobre eso mismo del seguro de los taxis un taxi por muy viejito y feíto que tenga no con los exigen todo que todo esté en regla primero que todo el chofer tiene que tener licencia profesional le piden riesgo policivo y un montón de requisitos hasta exámenes tiene que hacer exámenes de salud de buena salud mental del corazón del psiquiátrico de todo todo entonces el seguro que pasa el seguro de los taxis cubre todos los asientos el de ellos cubre daño a tercero nada como para sacar la placa entonces el de nosotros si es un caso de un accidente porque para ver un accidente no tiene que ser una cancha larga puede ser nada más para pasar de un lado al otro si hay un accidente y hay herido cubre con todos los gastos de los gastos de los pasajeros y eso lo otro que la mayoría de esos que andan ni que haciendo Uber que eso no es Uber eso es pirata son extranjeros y los extranjeros no pueden ejercer esa función aunque legalicen eso no pueden porque le exigirían licencia profesional y la licencia de ellos solo es de uso particular para su carro de uso particular nada más es que ni siquiera esos que andan en moto haciendo delitos ellos andan ilegal porque la mayoría son extranjeros y ellos no pueden ejercer esa función muy bien le agradezco al oyente por su participación siguiente oyente en línea buenos días bájele el volumen a su radio por favor de lo contrario no le podemos escuchar adelante oyente buenos días oyente adelante siguiente oyente santo adelante buenos días buenos días sí sí un segundito buenos días mire yo solamente quiero hacer el llamado la advertencia de los jóvenes a las personas que manejan los carros esos que reparten materiales que venden pollo bueno todas esas personas que tengan mucho cuidado con lo que le dice el seguro el seguro del carro y es posible que estén atentos a lo que es la pedir el seguro del carro cuando van a hacer esos trabajos este ayer tuvimos una experiencia en la provincia de Herrera tuvimos en una mediación allá sobre una cuestión del letivo de seguro y eso es un problema bien serio solamente le querían dar a alguna sola persona la indemnización porque el pasajero no tenía seguro o sea solamente al chofer porque el pasajero no 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 contaba y entonces nos preguntamos cómo es que se manejan esos seguros así que las personas que tengan mucho cuidado con el seguro otra cosita antes que se me ha dado el tiempo hacerle llamar a los padres de familia que tienen sus hijos en colegiales que cuando sucedan esos hechos de tránsito como el que se citó aquí en los lugares que por favor los niños sean evaluados por médicos los paramédicos pueden hacer su trabajo hacer todas sus cuestiones pero para efectos del seguro eso tiene que ser evaluado perdón por un médico así que mucho cuidado con eso yo sé que los paramédicos hacen su trabajo muy bonito yo soy paramédicos en el sistema penitenciario y les digo que eso es muy delicado los médicos son los que pueden evaluar estos casos para efectos del seguro muchas gracias gracias a usted oyente por su participación siguiente oyente en línea buenos días hola buen día como están muy bien adelante para participar mire yo soy una persona que yo tengo mi carro propio no uso mucho sistema de taxi ni Uber pero si me he pasado varias veces que tengo el carro en mantenimiento en la agencia que cuando voy a buscar un taxi tú paras los taxis y ningún taxista te recoge entonces tienes tú que hablar por por chatear a esta plataforma y te mandan un vehículo una de estas veces que me quedé sin carro que le di el carro en mantenimiento me dijeron de 8 a 5 fui a buscar a mi hijo a la escuela me monté en un taxi que me rompió el pantalón en el bolsillo un hierro rácata entonces yo siento que que aquí los taxistas tienen que modernizarse tienen que modernizarse porque se van a a hundir van a sucumbir delante del hamburguesismo el transporte además mire el tema del seguro estos vehículos son nuevos yo en estos días unos amigos me dicen vamos a tomarle un par de cerveza en tal restaurante nuevo cabreo allá fui dejé el carro en mi casa me fui en uno de estos me llegó un Frontier 2023 nuevo de paquete si acaso tenía ¿cuántos kilómetros tiene? el tipo dice tiene 20.000 kilómetros oiga ¿usted cree que esa experiencia de cuando hace un carro así me llegó como en 7 minutos a la casa yo me quedé pensando un taxi no hace esto entonces otra cosa si yo me iba a chocar en ese taxi en ese Uber que va ahí me lleva ese carro tiene servicio completo de seguro un seguro completo yo no leo un carro 2023 ya tiene daño tercero porque la ley no se lo permite entonces otra cita yo siento que deben modernizarse además que llamó otra cita creo que dijo una gran verdad ya ellos tienen sus carteras de clientes señores pero no me antes el año pasado decían gente que pero no me era la perla de oro de Panamá que se va a convertir en la ciudad más importante de este país en unos años el crecimiento que tenemos es grande si ya ustedes tienen por 50 años sus clientes que le dan servicio a sus clientes no entiendo por qué se quedan de los Uber si ya ustedes tienen toda su gente ya asegurada yo mire el domingo en la universidad la tienen una maestría el domingo de la mañana mi esposa tenía que hacer otra diligencia y yo dije bueno déjame aquí vete a hacer tu mandado y yo me voy por la universidad tengo que estar a las 9 tú entras a las 10 yo a las 9 tres taxis en el hospital ninguno me hizo el favor de llevarme después pasaron dos más tuve que ahí me agarró uno a regañadientes que me llevó hasta la universidad entonces yo me quedo pensando un domingo o sea yo sé que dice el joven los que andan apurados no pero tú en esta vida hay veces que te sale la de andar apurado pues no hay cosas que tú no planeas y planeas en el camino y para eso están los taxis y si no pueden dar servicio dentro de sus clientes y las plataformas que trabajan todos los días de hecho comen en este mundo muchas gracias gracias a usted por su llamado hay otro proyecto en línea buenos días sí buenos días cómo están felicidades esto mire eso es verdad lo que pasa aquí con los con el transporte que antes no pasaba pero bueno pero no me ha crecido mucho y hay taxis que son muy buenos por lo menos yo siempre llamo a una a una piquera donde yo conozco varios conductores y yo le digo mándenme a fulano y tal y ellos vienen pero hay otros que no hasta te cobran sobreprecio y entonces también en relación a los buses el problema es la música tienen unas músicas demasiado vulgares para los niños y para nosotros los de la tercera edad que no queremos estar oyendo tanta locura entonces ponen esos radios a todo volumen yo me he tenido que bajar de los buses y se los digo y ustedes porque cargan esa música tan fea y entonces esto sí el trampote tiene que mejorar aquí el día del conductor que creo que en septiembre deberían de coger esto una hacer un concurso o algo para que esto darle un premio a todos esos conductores que son buenos conductores porque ellos se sienten incentivados pero igual da que trabajes mal o que no trabajes mal porque nadie te incentiva pero si hay una incentiva para esos conductores que son buenos conductores a lo mejor los demás mejoran pero yo no tengo problema gracias a Dios a pesar de mi tercera edad cuando yo paro un taxi ellos me llevan gracias a Dios bueno bendición bendiciones para usted profesora hay otro oyente en línea buenos días muy buenos días para participar en el programa mire yo pienso que no voy a defender ni a Uber ni a nadie pero los taxistas sí deben no porque ellos estén legalizados y tengan la licencia de taxista prestar el mal servicio que ellos prestan a las personas un oyente llamó que muchas veces yo soy vendedor ambulante en la calle lo veo todos los días taxista que usted les para y si usted no va por esa línea donde ellos van vamos a decirlo del mercado al hospital usted va para mi no lo llevan no lo llevan prácticamente de una vez cierran esa ventana y no voy no voy no voy entonces que se quejan ellos yo no tengo carros no tengo ni bicicletas soy un simple usuario que veo el mal servicio que prestan los taxistas que porque ellos creen que son legales pueden dar ese mal servicio a los usuarios yo creo que también equivocado hay muchas gracias por la participación gracias siguiente oyente buenos días bueno ahí está adelante buenos días buenos días adelante que tal como están saludos y bendiciones oiga yo les que lo puedo recomendar a Uber o a los piratas y a los taxistas señores los Uber no son Uber porque quieren sino por necesidad que tienen en su casa tienen hijos a lo mejor tienen familia tienen carro tienen que pagar los taxistas igualmente tienen hijos tienen familia todos aquí nos conocemos disculpen lo que lo hice dejen de estar peleando pendejadas porque da la casualidad que puede que un Uber tiene su necesidad consigue un trabajo es jefe y el Uber sale y da la casualidad que el jefe es un taxista y se pelearon si ambos tienen necesidad el cliente va a donde quiere él hace su plata lo que quiere recuerden que este es un pueblo pequeño todos nos conocemos tenga oportunidad el otro y viene otro no sabemos qué pasa al día siguiente dejen de estar peleando tonterías los dueños de los taxis hay algunos dueños de los taxis que no salen a la calle pero el problema es que le exigen a los palancas que tienen que llevar 20 30 40 no están para eso entonces los muchachos se molestan porque no llevan plata para su casa los dueños también tienen que ser conscientes porque tampoco la calle está para eso así que muchachos dejen de estar peleando tonterías dejen la oportunidad el Uber tiene necesidad como el taxista más adelante uno no sabe y este es un pueblo chiquito así que suerte y bendiciones gracias oyente siguiente oyente en línea buenos días se fue vamos con el siguiente buenos días buenos días le escuchamos en la mañana de hoy si yo soy un joven de 21 años un chiquillo como dice el taxi pero no no en sentido de rebusca lo hacemos también por necesidad como lo acaba de decir el señor porque esto es la cantidad que nos familia no es de dinero tratamos de hacer las cosas lo mejor que se pueda y es como si ahí te existas bueno te existas mal pero entonces nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible hacemos depósitos bajo responsabilidad de uno le hacemos lo mejor que podemos y no hemos quedado mal con nadie no le hacemos mal a nadie y además de esto nosotros trabajamos de la siguiente manera el cliente nos llama a nosotros y nosotros lo recogemos nosotros no vamos a paradas nosotros no recogemos por la calle y no decimos que somos Uber somos un servicio privado al cual nos llama muy bien gracias oyente por su participación bien importante creo que ha sido bueno el ejercicio de esta mañana en el sentido de que hemos podido determinar que efectivamente hay una necesidad de transporte en esta provincia que lo que se o por lo menos en esta ciudad de Pernomé que lo que actualmente se tiene de manera regular por decirlo de alguna manera o legal no es suficiente para la demanda de la población y que el servicio que están prestando no es el más apropiado para la población en cuanto al otro servicio pues aunque hemos escuchado testimonios de buenas experiencias creo que le corresponde al Estado buscarle una mejor manera de que este servicio se preste y genera una mayor confianza en el resto de la ciudadanía y lo digo por solo poner mi ejemplo o sea yo sigo sin querer confiar y sin conocerlos tendría que hacer el ejercicio de conocerlos para saber qué tal ofrecen ese servicio pero el caso es que hay una necesidad en la población y como decía uno de los oyentes el pueblo está manifestando a pesar de todas las situaciones que se han dado esta ciudad ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo si todos seguimos trabajando positivamente para el engrandecimiento de nuestra ciudad va a seguir creciendo vienen muchas más cosas para Penonomé y va a existir la demanda en cuanto a la prestación de un mejor servicio de transporte tanto selectivo como colectivo hoy la mayoría del tema rondó en temas del transporte selectivo pero el colectivo pues también tiene muchas cosas que mejorar porque el servicio que prestan no es el más apropiado no tienen las mejores unidades decía uno de los oyentes llamé a un servicio y me llegó una camioneta forerunner del año 2023 o sea quien quien puede prestar un servicio de transporte público una camioneta tendrá que tener mucha plata yo no sé pero quien puede prestar un servicio público una camioneta forerunner del último modelo habrá casos y casos pero queda algo de manifiesto Darío es la necesidad el tema principal con el que iniciamos esta mañana la necesidad de mejorar el servicio de transporte público en esta ciudad eso queda totalmente claro tras escuchar todas las participaciones de nuestros oyentes de uno y ambos y a favor de uno y del otro existe una necesidad urgente de mejorar el servicio de transporte que tienen que hacer el estado tiene que buscar las maneras de regular mejor esto para los que quieren prestar un servicio a través de las plataformas por decirlo de alguna manera que existan mejores regulaciones por ejemplo yo insisto en el tema de que haya un sitio físico en donde uno pueda saber que allí puedo hacer algún tipo de reclamación o que allí alguien se va a ser responsable de lo que sea que me ocurra dentro de ese transporte que cuenten con un seguro lo del comportamiento del seguro la responsabilidad de sus conductores que aunque me decía el muchacho último que llamó de 21 años que pues tiene una necesidad y trata de brindar su servicio lo mejor que puede porque de eso depende el sostenimiento de su familia también tiene que haber una responsabilidad en ese sentido una licencia profesional una edad que pasen por diferentes exámenes físicos médicos psicológicos y de todo para que puedan brindar un servicio adecuado todo eso debe tratar de cumplir lo quien maneja o quien es dueño de estas plataformas para que mañana pasado cuando el estado de manera oficial regule estos sistemas a través de la autoridad de tránsito que es quien debería hacerlo o en alianza con el tránsito y comercio que tengan las herramientas y los mecanismos para hacerle frente a esa responsabilidad y los actuales que brindan el servicio a través de los taxis amarillos señores concesionarias piqueras cooperativas como se quieran llamar hay una realidad y es que ustedes tienen que hacer algo para mejorar el servicio que están prestando porque no puede ser que si tienen una organización haya dentro de la organización taxis en muy buenas condiciones con choferes muy responsables limpiecitos y olorosos y dentro de esa misma organización haya taxis que son un chechere viejo que están sucios que no huelen bien que no puede ser debería poder la organización hasta poder ayudar a ese taxista que bueno pues el carro le ha dado servicio por mucho tiempo y bueno ya ya pero a veces la situación está dura no tengo para comprarme un auto nuevo yo tengo que seguir trabajando en mi checherito viejo que hago pues bueno para eso tienen que estar las organizaciones no para respaldar a sus miembros para incluso hasta ayudarle a refinanciar un vehículo si es necesario pero para qué están allí para recibir una cuota mensual y ya para beneficio de quién a ver entonces en todo eso hay que estar trabajando tienen que ser organizaciones serias migrar a la a la tecnología mejorar el servicio capacitar a sus usuarios aquí hay organizaciones incluso del estado como el INADE que dan cursos gratuitos de atención al cliente porque no reservar un espacio para que sus palancas sus transportistas vayan y reciban todo eso pero no es que aquí los dejan a ver como quien dice sálvese quien puede y ustedes vayan allá a mí lo que me interesa es que el dueño de este certificado de operación al final del mes o en la quincena me pague la cuota que le corresponde y pare de contar y yo no hago nada por ellos no puede ser también tienen que ser unas organizaciones solidarias con sus agrupaciones y poder brindar ese tipo de mejor en el servicio porque insisto y hago nuevamente el llamado a quien esté a cargo de la representación de los usuarios para cuando venga este nuevo esta nueva administración gubernamental yo creo que los usuarios tenemos que organizarnos y exigirle al nuevo director de la ATT que empiece con buen pie a mejorar el servicio de transporte que se brinda en esta y en todas las ciudades de la provincia de Cocle que bien falta que nos hace Darío así es pero bueno todas estas participaciones Edirza son un reto para las autoridades es un reto total lo que hay que que lo que tienen las nuevas autoridades del tránsito y esperemos pues que se nombre gente capaz en estos puestos ¿no? que no queremos adelantarnos vamos a esperar que se hagan los nombramientos y ya después se verá el trabajo que se realiza eso sí vuelvo y lo repito no se nombre gente ligada al mundo del transporte porque si no esto no va a avanzar para ningún lado y dentro de 5 años vamos a estar escuchando leyendas por allí que los directores del tránsito que se nombraron aumentaron su cartera de cupos que sacaron cupos no sé dónde que tienen más buses que antes etcétera 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 o taxis más taxis que antes entonces eso es lo que debe evitar el nuevo gobierno y poner gente alejada del mundo del transporte y que vengan a solucionar los problemas que hay aquí en Perónomé porque el tema lo tocamos lo empezamos hablando de los buses y terminamos en el tema de los taxis y los taxis piratas así que imagínense así es pero bien ya estamos sobre el tiempo qué buena y agradecemos a todos los que nos han sintonizado por esa participación eso es lo que queremos que haya esa participación ciudadana ojalá participaran hacia ante todos los problemas educación agua alcantarillados y todo porque pues eso le va dando a quienes vengan a administrar nuestra provincia una idea de las necesidades que tiene este pueblo y de los problemas que enfrentamos y a cuáles hay que ponerle como quien dice el ojo para que se vayan buscando desde ya las alternativas de solución a todas estas situaciones que aquejan a nuestras comunidades muchísimas gracias a todos por sintonizarnos y por participar en esta mañana en este importante tema que sabemos que cuando hablamos de transporte aquí pues siempre la gente está muy activada participando y es un tema que les interesa porque de hecho nos afecta a todos nos despedimos y lo hacemos como siempre dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta mañana del 12 de junio de 2024 gracias por su sintonía acompáñenos también mañana cuando si Dios nos lo permite volveremos con otra edición más de este su programa opinión pública hoy con ustedes Darío Fernández Santos Pinzón en los controles yo soy Edilza González Roca que tengan lindo día chao pretendemos desde esta ventana abierta a todas las corrientes de opinión llevar a la comunidad en general temas de interés que consisten en la participación ciudadana con sugerencias y comentarios que propicien la búsqueda de entendimientos y soluciones a los problemas que puedan afectar la convivencia social del coclesano opinión pública se identifica con todas las causas justas y en ningún momento intentará parcializarse ni a favor ni en contra de tendencias políticas o de otra índole y solo nos anima a comentar con objetividad lo que acontece en nuestro país provincia y ciudad esperamos sus críticas y sugerencias así como su participación escrita o telefónica a esta emisora radio estéreo mi favorita este programa fue dedicado a honrar la memoria del periodista Darío Fernández Jaén